Hace unos días Dragon Ball Super 37 en el anime Vegeta gana el combate contra Kyabe y es que Kyabe no esperaba que Vegeta se transforma en Super Saiyajin Dios fase, y Kyabe en fase 1 fue ocupado y le complica de Vegeta por es razón ocupa esa fase. Y es que en el próximo episodio Vegeta se enfrenta a Hit y es que lo que puede suceder es que Vegeta es muy cansado por las batallas de Frost, Mageta y Kyabe y ha derrotado a 3 miembros del equipo del universo 6 y pues ahora la cuestión aquí es que Vegeta ocupe sus técnicas y es aquí por primera en la previo episodio de que Vegeta sangra ya que, en la anterior batallas no han sangrado y es que Hit ocupa una agilidad particularmente a Hanenba que ocupa el espacio-tiempo y esos son sus golpes superendo al mismo Zeya, Fretzer, Incluso también que Chilfretzer, y pues se destaca que pueda usar la teletransportación y pues Vegeta por entrenar 3 años en la habitación tiempo puede, ocupar, una técnica nueva pero esto será en vano ya que la mayoría de fuerzas he estado agitando pues en Frost en fase 1 en Saiyajin concentro en su puño la mayoría de su ki, y no que a Frost mientras cuando Mageta con el insulto y así tampando e expulsando energía pudo derrotarlo y pues Kyabe hace que ocupe la fase dios 2 y con esto Vegeta, si va a perder, y la única de vencer a Hit lo conoce Champa y con esto puede que se burle Champa con Villas porque ningún golpe le afectará a Hit y en este caso no será golpeado por Vegeta y pues como se puede decir Vegeta está en serios problemas pues ahora si será golpeado de igual forma cuando Chilf lo golpeó o peor aún lo deje inconsciente, tal vez con pocos pulsos de vida y entre Denden y Whis lo ayudaran a que cobre la cociencia y Vegeta si será mandado fuera de la plataforma, pero sale Vilo lentamente, y pues Goku va a su ayuda para que no se impacte con la capa que cubre que hizo Vadosis y Goku se tomara en serio esta pelea y será nombrado para la siguiente batalla, el referir lo nombrará y antes que esto pase Goku tendrá un pequeña charla con Whis o Bills diciendo que ese sujeto no es normal que los otros competidores, y pues Bill se quedará mirando a Champa y enseguida a Hit y es aquí donde Goku pisa la plataforma y termina el manga. ¿Qué opinas sobre el enfrentamiento de Vegeta a Hit? Enseguida que termine este vídeo ve a ver Goku contra Hit un segundo spoiler de la próxima batalla, abajo en la descripción encuentras el vídeo, cámara.